Miren, cuando regresan las escuelas a clase, normalmente siempre tienen que poner cuidado en los pizarrones, en las bancas, en qué le van a dar a los alumnos, pero después de que un estudiante disparó una preparatoria en un subruyo de Kansas City, esto en Estados Unidos, e hirió a un administrador y a un policía, se han tomado medidas en distintas escuelas de este país. A casi tres meses de la peor matanza en una primaria de Ubalde, Texas, que dejó 21 muertos, algunos colegios de Estados Unidos han comprado sistemas de alerta. La tecnología incluye botones de pánico portátiles o aplicaciones para celulares que permiten a maestros comunicarse y notificar a la policía en caso de emergencia. Imagínense nada más a lo que hemos llegado. También en Estados Unidos el gobierno negó estar retardando las negociaciones sobre el acuerdo con Irán en materia nuclear. Chequen los detalles. Estados Unidos niega estar retardando las negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán. La noción de que hemos retrasado esta negociación en ninguna forma es verdad. Price también aseguró que están más cerca de un acuerdo que hace dos semanas. Nos alienta que Irán parece haber abandonado algunas de sus demandas no iniciales, como el retiro de la designación de los Guardianes de la Revolución como organización terrorista. Pero como han escuchado en los últimos días, aún hay temas sobresalientes que resolver. Por varios meses, Teherán condicionó cualquier acuerdo a su exigencia de retirar a los Guardianes de la Revolución, el Ejército Ideológico de la República Islámica y la lista negra estadounidense de organizaciones terroristas. A pesar de las intensas negociaciones, Estados Unidos aún no ha respondido formalmente al texto final, presentado el 26 de julio por el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, mientras que Irán ya lo hizo con múltiples comentarios. Teherán criticó ayer a Estados Unidos por demorar su respuesta sobre las proposiciones de Irán al texto. Irán y las mayores potencias del planeta firmaron un acuerdo para limitar el poder nuclear de la nación islámica, con el objetivo de prevenir el desarrollo de una bomba nuclear. Pero en 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró del acuerdo de manera unilateral e impuso fuertes sanciones a Irán. Imagen. Miren nada más lo que pasó en China. Desde ayer y todo el día de hoy, la ciudad de Shanghái mantendrá apagadas las luces decorativas de los alrededores de su famosa avenida Bung. De acuerdo con autoridades municipales, esta decisión llega en momentos en que la canícula en China obliga a las autoridades a racionar la electricidad. Varias provincias han impuesto estos días restricciones frente a la ola de calor que afecta al país y que ha hecho subir las temperaturas hasta 45 grados en algunos lugares. Imagínense nada más, por eso apagaron la luz.